Hola, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre lo que significa esta reunión en Palenque, Chiapas, donde fueron convocados los países latinoamericanos por parte de México para discutir el tema migratorio. Es importante señalar que la posición de todos los países latinoamericanos es que la migración debe ser tratada con respeto, con dignidad. Pero también se tiene que establecer un grupo homogéneo, una posición compartida entre los estados expulsores para hacer exigible al estado receptor o a los estados receptores de dicha migración. Estos países receptores, que son los países por los cuales cruza esta fuerza migrante hacia el norte, incluyendo a México y los Estados Unidos, pero específicamente para exigirle al gobierno norteamericano un respeto y cumplimiento a la normatividad internacional en el trato hacia los migrantes. Pero además hay un elemento importante vertido en esta discusión, y es que también tenemos una responsabilidad como estados expulsores en no generar las condiciones económicas necesarias para que nuestros ciudadanos no tengan que salir de su lugar de origen intentando llegar a los Estados Unidos, en este caso específico de América Latina. Porque esta responsabilidad tiene que ver con una incapacidad de la generación de bienestar interno que puede inhibir dicho flujo migratorio, y este bienestar interno pasa inclusive por una autosuficiencia alimentaria, la capacidad económica para generar empleos, la posibilidad de atrapar, de generar interés en los jóvenes para que asistan a la escuela y no estén únicamente esperando la convocatoria de estos grupos delincuenciales que los meten a la lógica del narcotráfico. Es importante señalar que los apoyos que se pueden generar para los jóvenes, para los adultos mayores, para la gente productiva que no tiene empleo, es una responsabilidad y debe ser la responsabilidad sustantiva de nuestros estados. Es decir, generar bienestar al interior de nuestras fronteras para que así la gente que se vea ya obligada a salir por distintas motivaciones sea no en una situación de precariedad. Sobre esto tenemos que reflexionar y sobre la importancia de generar bienestar a nivel interno.